Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llega y lo que quiere es pescar, esta puesta es pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se ha visto es por Tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol, una pa' no aguantan presión y la tienen bloqueada Un par de psychos toqueada, no breguen la calle, pero está baqueada, la baby está muy dura, pa' mí que está baqueada Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, niña buena se le nota, pero le explota la nota Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en todas las voces Nadie como entera, nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco, eso llueve ahí, ella se ve así, yo la despecí en cuatro y en todas las voces Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco, eso llueve ahí, ella se ve así, yo la despecí Nunca dice no, siempre dice sí, cuando quiere bailar, es de Moulazota, ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí, ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di En todas las voces, preguntan y dicen no, el contacto tiene oce Y siempre después de las 11 o 12, tira pa' que yo la pruebe, se pone olorosa y me gusta como huele Mandaron privado pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien, no quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken, siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel, la tiene en lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el espresso, ella en el cuello de beso, le hice tiempo como un preso, si la ves no le hable de eso ¿Qué? Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera, nadie se entera, un par de amigas, toda soltera, siempre a la vena pa' que ella siga Me sigue Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera, nadie se entera, un par de amigas, toda soltera, siempre la velan pa' que ella siga Me sigue Me sigue Dímelo a ver Bad Bunny Bastino que Me sigue La presión J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez O va asistir Bad Bunny Na, 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 na Bad Bunny, J-Barbie Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny J-Cortez Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Me sigue O no me sigue todavía Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Jaja Oasis Oasis La Trinidad